Me voy Tus manos se vuelven cuchillo Desángrame Qué bien Hálame como el odio Dentro de un asesino Tu lengua en mi demonio Envuélveme Tú Me vas llevando al fondo Y caigo en el delirio Muérdeme Qué bien El rayo en el que monto Me saca de este sitio Muérdeme Qué bien En tu piel un anillo Un diamante maldito Me llama y me arrodillo Embrújame Tú Tú Me vas llevando Me vas llevando al fondo Muérdeme 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 Muérdeme